Don Enrique, si usted fuera presidente, ¿qué haría para contrarrestar la pandemia del coronavirus en su país? ¿De qué? Acercate. Si yo fuera presidente, subir la cámara. Hombre, yo le voy a ser sincero, hermano. Lo primerito que yo mandaría hacer es cerrar toda la frontera, hija de la gran puta. Yo no sería tan irresponsable como estos animales que están gobernando este país, que no han cerrado la frontera, que les ha valido verga las mierdas que tenemos, las que van a pasar. ¿Ustedes creen, hijueputas, que todos los países del mundo se pusieron de acuerdo para decir vamos a engañar a Nicaragua y que las muertes son falsas, que no entremos en histeria ni ni verga eso? Entonces, ¿por qué cuando la mujer se fue del hospital, todos comenzaron con su bendita campaña de quémenla? Echenle agua caliente, maten a esta maldita perra. Ah, bueno, y se enturcan porque la mujer se fue del hospital, pero obviamente si te tienen como mierda ahí y no te están atendiendo y te vas a morir ahí de la que sea, yo también me voy a la verga. Perra, ¿saben por qué? Ahora ahí sí es peligroso, ahora ahí sí es peligroso, pero siguen sin cerrar la frontera. Lleguen los turistas al país de nosotros sin poner normas porque les vale verga el pueblo, les vale turca. Si yo fuera presidente cierro la frontera, mando a cuarentena hasta el mierda de Nicolás Maduro, que tiene mierda en la cabeza, ya puso cuarentena. Ah, no, los muy hijueputas nos mandan a que nos muramos todos con este virus. ¿Y saben por qué? Porque ahora sí es peligroso y aún así no cierran la frontera porque no saben qué hacer, no saben qué medidas tomar, pero cuando se expanda esta mierda en Nicaragua, la culpa va a ser del yankee opresar, del yankee invasor, va a ser culpa del FBI, va a ser culpa de los espías, de no sé qué verga, pero ellos no. Pero ellos muerden. Se laven las manos. Se laven las manos. Cuando los hospitales tengan la turca de gente, cuando los niños se estén muriendo, cuando los ancianos los estén sepultando, ahí la culpa va a ser de cualquiera menos de ustedes. Quiero ver a esos de arriba, de arriba para abajo, caminándose, ya que no es peligrosa la epidemia, la pandemia. Quiero verlos en el pueblo, ahí caminando, abrazándose con todo el mundo. Demuéstrenme, demuéstrenme que la mierda no es peligrosa caminando en los barrios, ustedes los de arriba, abrazándose con el pueblo, abrazándose con la gente, no con los que les pongan sus allegados, nada más. Tienen que cerrar esas putas fronteras. Es más, amigos, este consejo es para ustedes, los que son del pueblo. Si ellos no velan por nosotros, ustedes guárguense las casas, no salgan, no vayan a las calles, quieran ser ustedes mismos, a sus hijos, a su familia, para el hijueputa, no salgan. Y cuando la pandemia, hijueputa, se pegue en Nicaragua, los van a llevar a los lugares, secretos, hijueputa, donde no saben ni qué mierda les van a dar ni acetaminofén, mandaría al ejército, hijueputa, en las calles, a ayudar a la gente, a abastecer, a llevar comida. Esos hijueputas no sirven para ni verga, esos ejércitos, hijueputa, esos militares no sirven para ni turcas. Cangan allí, bukele, porque dicen que, bueno, puso cuarentena, pero le está debiendo 500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Yo te voy a hacer una pregunta a vos, ¿qué es más importante? 500 millones de dólares o la vida de todos los ciudadanos de un país, la vida de un viejito, la vida de los niños, la vida de los estudiantes, la vida de los profesores. Decime, por supuesto que las vidas no tienen ningún valor en este mundo ni en ningún otro mundo. Otra cosa, yo les voy a dar un pequeño consejo, animalitos, de la creación. Si ustedes no quieren mandar a cuarentena ni ni verga por la economía del país, quiero contarles que quieran o no quieran, se va a ir a la mierda la economía porque se está yendo en todo el mundo. Y dos, la economía no la vas a levantar nunca con muertos en un país. La economía no la van a levantar nunca si el pueblo está muerto. Con el pueblo con vida hay posibilidades de relevantar una economía. Piensen en la gente. ¿Sabe por qué digo estas vergas? Porque yo tengo familia también en Nicaragua. Yo quiero a mi gente y no quiero que se me mueran también. Y ya por último, para acabar, hermano. Hago un llamado a todos los influencers, hago un llamado a todos los cantantes, músicos, a todos los que se ponen a hacer payasadas como yo en las redes sociales que pedimos like a todos esos que nos encantan que lleguen a nuestros eventos, que por nuestro pueblo y nuestros seguidores armemos una campaña en la que digamos si el gobierno no te quiere, nosotros sí. Quédate en casa, querete a vos mismo también, queré a tu familia. Quédate en casa, no salgas. Esta pandemia te va a matar y si no te mata a vos porque vos crees que sos inmortal, va a matar a otra persona y por las otras personas tenemos que evitar salir de la casa y por nuestros hijos, porque si bien a vos no te mata, otra persona puede infectar a alguien de tu familia y la va a matar. No salgamos, ¿vale? Quiero ver a todos esos influencers, artistas, cantantes, youtubers, todo eso. Ahorita hagan una campaña, concienticen a su pueblo muy hueputas. Tanto que les encanta ganar like. Háganlo de corazón o háganlo por los likes, pero háganlo, háganlo de una vez. Y ya para despedirme, que Dios bendiga Nicaragua, los quiero mucho.